Frente Frío número 24 traerá la primera tormenta invernal, pero intentan ejecutar a hombre la colonia revolución se encuentra grave, gobernador promete universidad clínica y carretera en el municipio de Ocampo, vuelca camioneta en el camino al rejón, esto atrás de Lomas del Valle, caña en posición de 44 kilos de pirotecnia en Ciudad Juárez y Ringo Estar lanzará su próximo disco en el 2015. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a Tiempo de Noticias, el noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios que usted ya conoce, tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos. Con información, la Secretaría de Gobernación anunció que ya está todo listo para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en todo el mundo. Informó que en cuatro estados ya opera a nivel local el nuevo sistema de justicia penal y esperan que para el próximo año todos los estados operen, lo operen más bien a nivel federal y local. La Secretaría de Gobernación informó que a 18 meses de que termine el plazo de que otorgaron para que las entidades operen el nuevo sistema a nivel local y federal. Hasta ahora son los cuatro estados donde opera totalmente a nivel local, tales como Yucatán, Estado de México, Chihuahua y Morelos, mientras que en 24 opera de forma parcial, lo anterior luego de señalar este martes, que los estados de Colima y Tlaxcala comenzaron parcialmente con la operación del nuevo sistema de justicia penal, con el cual cerraron el año 2014 con 28 entidades federativas que ponen el nuevo modelo de sistema de justicia a fin de cumplir el mandato constitucional, que el cual se prevé ya que para el 2017 esté listo toda esta situación. El frente frío número 24 pues ya trajo al estado de Chihuahua pues importante descenso en las temperaturas. El frente frío número 24 que ingresó al país pues trajo descenso en las temperaturas, esto a consecuencia de la baja presión, al igual de lo que ocasionara la primera tormenta invernal de la temporada con lluvias y nevadas en la zona norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la masa de aire polar en la asociación de tanto al frente frío número 23 como al nuevo sistema entrará en las próximas horas por la frontera norte y causará un nuevo descenso en la temperatura. El sistema frontal 24 llegará al territorio nacional, lo que generará nevadas, lluvias y vientos fuertes de hasta 60 kilómetros por hora, esto en las entidades de Baja California y Sonora, al igual que la primera tormenta invernal de la temporada. Mientras tanto el frente frío número 23 abarcará sobre el norte de Chihuahua, Coahuila y avanzará rápidamente hacia el este sureste, por su paso ocasionará lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. Un hombre quedó gravemente herido, esto luego de recibir un ataque a balazos en la colonia Revolución, lo que generó un importante operativo de los cuerpos de seguridad. Personas con armas de fuego intentaron ejecutar un hombre en el cruce de las calles hermanos Flores Magón y Durango en la colonia Revolución, dejándolo con heridas de gravedad. Según información recabada en el lugar, fueron personas con armas quienes sorprendieron al hombre en el exterior del domicilio y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima quedó con heridas de gravedad al lado de su camioneta. Personas que pasaban por el lugar reportaron el ataque a los números de emergencia. Elementos policíacos arribaron rápidamente al lugar para cordonar la escena, mientras que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención médica a la persona a la cual la trasladaron al hospital. Agentes de la Fiscalía General del Estado recabaron evidencias y embalaron varios casquillos del calibre 9 milímetros que formaron parte de las investigaciones que se iniciaron a consecuencia de este ataque. Y durante esta madrugada una persona chocó su vehículo contra un poste, lo que destrozó prácticamente la unidad en la que viajaban. Durante esta madrugada un aparatoso choque contra un poste en las inmediaciones del canal a la altura de pensiones, pues la conductora resultó con heridas de consideración y el auto en pérdida total. Fue en la calle 31 y canal a la altura de pensiones donde la conductora protagonizó el aparatoso choque contra el poste tras perder el control de su automotor Sony color gris y placas de circulación EHG 3633. Tras el informe, al lugar acudieron elementos de vialidad, los cuales levantaron el reporte para así deslindar responsabilidades mismos que informaron de los cuantiosos daños materiales tras dicho accidente. Al lugar también arribaron paramédicos de urge, pues la conductora salió viva pero con lesiones de consideración, por lo que la trasladaron a un hospital de la ciudad para su mejor atención médica. Y nosotros nos vamos a las décimas. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, y cerca de 9.000 apoyos, entregó durante la tarde del día cerca de 9.000 apoyos a los habitantes de base hacia Ocampo y les prometió su respaldo en la construcción de una carretera, la clínica y una universidad para la región. Cuantiosos daños materiales fue el saldo de una volcadura en la prolongación de la avenida Hacienda del Valle, espalda de la colonia Lomas, esto muy cerca de la presa El Rejón. El representante para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michacán reiteró que los tribunales tendrán un completo respeto a Hipólito Mora y al americano tras el incidente en La Ruana, mismos que ya se entregaron horas atrás. El cantante y baterista británico dio a conocer la noticia a través de su cuenta de YouTube. Dijo que el álbum tendrá varios géneros, entre ellos el pop, rock y reggae, luego de que anunció nuevo disco para el próximo año. Y nosotros nos vamos a la información de Ciudad Juárez y es que la Policía Municipal detuvo a dos sujetos, esto en posesión de dos armas de fuego. Después de que agentes de la Policía Municipal revisaran una camioneta con actitud sospechosa, encontraron armas en el interior de ella por lo que los hombres fueron puestos bajo arresto. La Policía Municipal detuvo a Luis Francisco Rodríguez González, de 27 años de edad, y a Jorge Luis García Jiménez, el D-19, tras encontrarle tres armas de diferentes calibres junto con los cargadores. Lo anterior fue gracias a un rondín de rutina, donde los agentes de la Policía Municipal percataron a los conductores de una camioneta con actitud sospechosa, por lo que arribaron al lugar e hicieron la revisión de los sujetos que estaban a bordo de ella. En ese momento, les localizaron tres armas, la primera una metralla 9mm con 20 cartuchos, también encontraron una pistola tipo escuadra 9mm con 6 cartuchos útiles y por último una revólver 380 especial con un cilindro de 6 cartuchos útiles. Y durante esta madrugada, una persona que salía de su trabajo prácticamente a las 5 de la mañana de hoy, pues debido al cansancio y al sueño, terminó por protagonizar un importante accidente. Después de salir de trabajar, un sujeto argumentó que viajaba en estado demasiado cansado, lo que provocó el accidente vial. El hombre que, sin proporcionar sus datos, resultó con una lesión en la nariz y otros golpes en las partes del cuerpo, tras estrellar su carro contra el camellón, ya que perdió el control por manejar con sueño. Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos del día de hoy, al momento en que el conductor dirige su marcha sobre la avenida Casas Grandes, en Ciudad Juárez, y el sujeto peseañó, por lo que perdió el control y se estampó contra el camellón, además de que brincó al carril contrario, por suerte, no golpeó o no chocó de frente a otro vehículo, sino el accidente hubiera sido de otras características. Y durante los últimos días, las autoridades han estado aumentando los operativos para la detección de personas que venden pirotecnia a consecuencia del fin de año, pues en Ciudad Juárez. Dos sujetos fueron detenidos luego de que un operativo en el mercado, atrás de la Tetoscar, este lote de autos, pues quedaron bajo arresto por la Policía Estatal Única luego de que les decomisaran 44 kilos de pirotecnia. La División Preventiva de la Policía Estatal recibió varias denuncias sobre la venta ilegal de fuegos pirotécnicos en el cruce del Boulevard Independencia y Manuel Talamás Camandari en el Mercado Popular en Ciudad Juárez, luego del operativo que la Fiscalía del Estado implementó durante la mañana del martes, en coordinación con la Policía Estatal, lograron la captura de Oscar González Cruz, de 29 años, quien tenía el puesto en la venta de cinturones, sin embargo, al revisar las cajas de la mercancía, la encontraron en una gran variedad de fuegos artificiales con un peso de 39 kilos de pólvora. Minutos más tarde, arrestaron a Raimundo Ortiz Tová, también de 29 años, quien le aseguraron 5 kilos de pólvora en forma de fuegos pirotécnicos. Ambos sujetos quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República, quien determinará la situación jurídica. Luego de que les decomisaron, vea usted, tanta cantidad de pirotecnia, que incluso esto se suma a la alerta, ya que en Ciudad Juárez, también hace 3 días aproximadamente le damos la noticia, un niño murió luego de que le explotó una paloma o palomita mejor conocida en su cuerpo. Y hablando de explosiones, pero nosotros nos vamos hasta China, 17 muertos fue el saldo de una explosión en una fábrica, lo que generó pues alerta dentro de las autoridades de aquel país por motivo de una explosión en una fábrica de la provincia meridional china. Murieron 17 personas, los 17 trabajadores de la fábrica quedaron sin vida, luego de que se registró la fuerte explosión, los hechos ocurrieron al momento que la fábrica laborara de manera ordinaria, por lo que se hicieron las investigaciones necesarias para saber el motivo de la explosión. El accidente ocurrió cerca de las 9 horas con 30 minutos, obviamente hora local de allá. Otras 20 personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a los hospitales cercanos, pues afortunadamente que estaba a menos de un kilómetro. Nosotros así concluimos con este espacio de noticias, tenga usted un excelente fin de año y sobre todo, un año nuevo.